Hello chicos, good morning. Amor, eso ya es jueves 16 de julio. Están viendo ahí a Increíble, a nuestro perrito. En inglés nos enseñaron las cosas de nuestras mascotas, ¿cierto? Nosotros ya tenemos nuestra propia mascota. Transición ya tiene su mascota, que es increíble. Tienen a My Pet. My Pet, mi mascota. ¿Cómo fue que nos enseñaron que amo a mi mascota? I love my pet. Repeat. I love my pet. Amo a mi mascota. En nuestra cartilla de inglés, chicos. A ver, aquí me hago. Hola, amores, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegra mucho. En nuestra cartilla de inglés. Entonces, vamos a hacer aquí, en una hojita, vamos a representar a nuestra My Pet. Ustedes lo representan como quieran, amores. En una hojita. Y lo ingresan ahí a su carpeta de inglés. Bueno, me lo evidencian en el Classroom. ¿Ok? A My Pet. Increíble, lo hacen como ustedes quieran, a su imaginación. ¿Ok? Listo, amores. Esa es la tarea de inglés. My Pet. ¿Ok? Listo. Bueno, ahora vamos a nuestra poesía. A ver, vamos. Hoy vamos ya a empezar con nuestra tercera estrofa, amores. Vamos con nuestra primera estrofa. A ver, aquí está la ovejita blanca. Dice, la primera estrofa, recuerden. Era tan blanca aquella oveja que ni la nieve brillaba así. Como era necia y muy traviesa, se fue muy lejos de su redil. No iba al colegio. Nunca estudiaba. No estaba claro su porvenir. Solo sus padres le daban ayuda. Quieren que sea siempre feliz. Vamos con la tercera estrofa. A ver, ingresa al circo. Repito. Ingresa al circo. Se hace una estrella. Malabarista del trampolín. Repitamos hasta ahí, amores. Ingresa al circo. Se hace una estrella. Malabarista del trampolín. Y viaja lejos. A Venezuela, Japón, España, Roma y París. Esa es nuestra tercera estrofa, ya, amores. Entonces la vamos repitiendo. Hasta que terminemos nuestra poesía. Bueno. Listo, chicos. Ahora vamos a repasar nuestro ABC. A ver, repasamos el ABC de Aria, amores. Todos al tiempo. ¿Listos? A ver. A, D, C, X, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Y, 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 I, Z. Listo, amores. Todos los días repasemos nuestro ABC hasta que nos lo aprendamos, amores. ¿Listo? Ahora, ubicen su cuaderno de escritura. Vamos a trabajar en él. Listo. Bueno, acá lo tenemos así. Estas fueron las frasecitas que hicimos en el Zoom. Que los felicito, amores, porque esas letras están hermosas. Muy lindas esas letras. Trabajaron muy lindo el día de la clase de Zoom. Los felicito a todos. Pues, acá tenemos escritas todas. A unos les faltó escribir la mayúscula con rojo. A otros se comieron las tildes. Entonces, cuando tengamos la duda, preguntamos. ¿Esa palabra es con tilde o es sin tilde? ¿Listo? Y lo mismo, amores, tenemos que tener espacio entre las palabras. Para que se nos vea más linda de las tareas que me enviaron. Muy hermosas. Me puse muy feliz. Increíble. Porque también les mandó huellitas. Porque también estaba saltando de la dicha de esas letras tan hermosas que están haciendo. Bueno, vamos a trabajar aquí. Si sus cuadernitos lo tienen así, dejamos esta hojita en blanco. Aquí. Y vamos a trabajar porque tenemos que trabajar en estas dos. A ver, les repito. Si trabajamos aquí, esta queda en blanco. La pasamos. Y aquí, trabajamos. Necesitamos estas dos hojitas. Bueno. Ahora, con lapicito rojo. Lápiz rojo. ¿Listo? A ver, vuelvo y les repito. Su cuaderno. Aquí están las oraciones que hicimos en el Zoom. Si tienen aquí un espaciecito, lo dejan ahí quietico. Pasan la hojita porque vamos a trabajar en las dos hojitas aquí. Para visualizar bien lo que vamos a hacer. ¿Bueno? Bueno. Entonces, con rojo, en el renglón número seis, van a poner una linecita aquí. Y lo mismo en esta partecita, en la otra hoja. En el seis, una rayita. Y en el seis, otra rayita. Primero hacemos esas rayitas para no pasarlos. ¿Listo? Y busquen dos marcadores o dos colores. Lo que quieran. ¿Dos marcadores o dos colores? A ver. Con el que quieran, amores. Aquí, en esta parte, vamos a escribir G, pero sin pasarnos del seis. Por eso pusimos la rayita para solo ocupar este espacio de aquí. Vamos a escribir G. No nos podemos pasar del seis. G. G. No se pasen del seis, amores. Y ahorita vamos a escribir, ¿bueno? G. Y en la otra hojita, sin pasarnos igual del seis, vamos a escribir G. La G con la I. Con otro color diferente. Escriben G y escriben G. G y G. G y G. A ver. G y G. ¿Listo? Esperamos un ratito. G y G. Bueno, ahora, donde escribieron G, en esta hojita de acá, en esta. Vamos a empezar en el seis. G, vamos a empezar aquí a escribir las palabritas que vamos a escribir en nuestro tablero. ¿Listo? Vamos a nuestro tablero. Ustedes van escribiendo en la hojita de G. Ahora vamos aquí. Vamos a empezar en el renglón seis. Acá voy a poner yo el número. Recuerden que ustedes ya tienen su número allá, en el seis. En el renglón seis, vamos a escribir general. G, general. Entonces, la G la vamos a hacer con rojo. De esta forma, así, miren. La G baja, chicos. Es un circulito y es como un bastoncito después. Pues G, ustedes lo van escribiendo en sus cuadernos, amores, en el renglón número seis. G, ne, ral, general. Escriban general. General. En el renglón número seis. Escriban G, ne, ral. G, ne, ral. ¿Listo? Yo creo que ya escribieron todo, ¿cierto? General. Listo. En el renglón número siete, en el siete, van a escribir ligero. Entonces, van a hacer la L, la I, li, y la G, la van a hacer con rojo. Ligé, ligé, oro. Ligero. Ligero. ¿Listo? En el siete están escribiendo ligero. Li, g, ro. Ligero. ¿Listo? Vamos para el ocho, amores. Todos al tiempo estamos trabajando. Ligero. 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 En el ocho. Vamos a escribir gemelos. G, me, los. G, con rojo. G. Me. No, espérate, aquí es que quedó como más la M. G, me, ¿qué dijimos? Gemelos, ¿cierto? Gemelos. En el ocho están escribiendo gemelos. A ver, todos escribiendo gemelos. ¿Listo? En el nueve, vamos a escribir gelatina. G. La. Ti. Na. Gelatina. Vamos en el nueve, amores. Gelatina. G. La. Ti. Na. Gelatina. Diez. Vamos en el diez ahora. Vamos a escribir en el renglón número diez. Vamos a escribir. Genio. En el diez vamos a escribir genio. 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 En el renglón número diez. Genio. ¿Listo? Ya escribimos genio. 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 Aquí. Aquí. En el renglón número diez. Así tienen que haber escrito. Genial. Ligero. Gemelos. Gelatina. Genio. Genio. En el renglón número diez. Genio. 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 Bueno, amores, vamos a dejar ahí un momentico Vamos a ir a tomar loncherita Dejen ahí su cuadernito abierto, listo Para cuando tomemos, después de tomar lonchera Seguimos con esta actividad Bueno, amores, espero que esa letra esté quedando linda Bueno, entonces vamos y tomamos loncherita Vamos a ir a tomar otra loncherita Recuerden lavadito de manos, amores Lavadito de manos Y bien juiciosos tomándose la loncherita Que papito y mamita nos están ofreciendo Hoy vamos a pedir por los animalitos, amores Porque hay muchos animalitos Y como estamos viendo lo de las mascotas Lo de My Pets Entonces vamos a pedir por los animalitos Para que no los maltraten Porque mucha gente está maltratando sus mascotas Bueno, entonces yo veré esas oraciones bien hermosas Bueno, nos vemos en un ratito Listo, amores, llegamos otra vez Bueno, amores, imagínense que yo me di cuenta De un error que había cometido aquí En la clase de Zoom Cuando yo estaba escribiendo Escribí mal, balón Y había puesto es que la tilde en la A Entonces nos hubiera sonado el balón No, balón Lleva tildes en la O, amores En la O Balón Bueno, ya la teacher Ya corrigió ese error Es balón Lleva tildes en la O, ¿listo? Bueno, seguimos en lo que estamos haciendo, amores Recuerden que estamos aquí Ya escribimos aquí en G Estamos ahora trabajando aquí Están escribiendo A ver, al tablero Vamos al tablero Están escribiendo Gitano, ¿cierto? En el cuaderno En el renglón número 6 Gitano ¿Listo? Bueno Vamos ahora para el renglón número 7 Para el renglón número 7 En el número 7 Vamos a escribir Giro 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 Recuerden que la G la estamos haciendo con rojo Giro Entonces en el renglón número 7 Escriben Giro 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 En el 8 Vamos a escribir Colegio Co Le La G con rojo Colegi Colegio En el renglón número 8 Van a escribir Colegio A ver Co Le G O Colegio En el renglón número 9 Van a escribir G Girasol 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 En el renglón número 10 Van a escribir Gitana 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 En el renglón número 6 En el renglón número 6 habíamos escrito gitano Y aquí gitana Solamente cambia esta vocal amor Y cambia la O y cambia por la A Gitano Gitana ¿Visto? En el 10 Ahora en el 11 En el renglón número 11 Vamos a escribir Gigante G G G Gante 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 Mira aquí G con la I suena G Y la G con la A suena G Gigante Gigante Y en el 12 En el renglón número 12 Van a escribir Página Pa Si Ay, miren, me equivoqué De seguida lo he hecho con el rojo Pagi Na Página Y recuerden, chicos, que página lleva tilde en la página ¿Listo? G Después de gitana Gigante Ya escribieron gigante en el 11, ¿cierto? A ver, dejo un ratito para que se pongan al día Gigante Que va en el 11 Y Página Que va en el 12 Página ¿Listo? Bueno, ahora les voy a mostrar el cuaderno Cómo tuvo que haber quedado de lindos Esos cuadernos, amores Miren En la G Escribimos unas Palabras con G Y en la G La tareita de aquí, amores Es completar Aquí Una Dos Tres Cuatro Y cinco palabras con G Buscan cinco palabras con G Y las trabajan igual como trabajamos aquí Y las escriben aquí debajo Y aquí buscan tres Con G Las escriben y las trabajamos igual ¿Listo? ¿Listo? C y G Bueno Ahora Dejan un ladito su cuaderno Y vamos aquí a mirar Lo de la lectura Miren, amores Aquí tenemos Aquí no hemos subrayado Miren Con azul Aquí donde habíamos Subrayado y encerrado la G Con azul vamos a Unir J Y unir G Con azul J Y G Y aquí los vamos a encerrar La G Y la J J J J Y los encerramos aquí con el mismo color A ver Esperamos un ratito ¿Listo? Y repetimos Listo Bueno, ahora vamos a buscar Ya hicimos esta lectura La de Gus también ya Vamos aquí En G Y G Vamos a hacer esta G y G G y G Lo trabajamos allá Atrasito con azul Entonces aquí también Lo vamos a unir con el mismo color Que los unimos En la parte de atrás de nuestro libro De adelante, perdón G Lo unen Y G G Y G Y no se les olvide, amores Aquí Enumerar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve A ver, denomeren Esperamos un ratito Y empezamos a leer Vamos a leer La uno General Gitano Giro General Gitano Giro La dos Vamos Vamos ligero Al colegio En la tres El nené Tiene un girasol Cuatro La gitana La gitana La mano Cinco Los gemelos Comen Solos La seis La nena Comió Tiene tilde en la O Comió Su gelatina En la siete El general Tiene mal genio Ocho El oso Va con un gigante Nueve Esa página No Mire, página Tilde Esa página No La sabes Leer Esta oración No va con ninguno De nosotros Porque todos sabemos Leer toda la página ¿Cierto, amores? Listo Entonces Las palabritas Que encontramos En esta lectura Las escribimos Aquí, amores Esto fue lo que Escribimos De esta lectura Entonces ustedes Vuelven y leen Las palabras Aquí No se les olvide La tareita, amores Entonces Conseguir las Palabritas Con G Y escribirlas Una, dos, tres, cuatro Cinco más Y con G Una, dos y tres Y las trabajan De la misma forma Que estamos trabajando Acá ¿Listo? Bueno, amores Ahora Vamos a ver allí Bombero Bombero Mire Que bombero Tan lindo Vamos a socializar Un poquito Sobre los bomberos Amores Bueno Los bomberos Son personas Que nos prestan Un servicio Público Los bomberos Nos prestan Un servicio Público Atienden Emergencias Causadas Por la naturaleza Como Los terremotos Las inundaciones O por imprudencia De los hombres Como sucede Con muchos Incendios Que mucha gente Es imprudente Y Provoca Muchísimos incendios Accidentes Y derrame De sustancias Perigrosas Entonces Ellos Nos Nos prestan Ese servicio Amores No solamente Cuando hay incendios Ellos también Nos prestan Los servicios Cuando hay inundaciones Cuando hay terremotos Cuando hay accidentes Entonces Ellos Nos prestan Muchos servicios Los bomberos Vamos a ver Este bombero Por qué caminito Se va A ver Dónde está El caminito El bombero Acá Mírenlo Vamos por aquí Por aquí Por aquí Sube 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 Y Llegó Mire A la manguera La manguera Con la que apagan Los incendios Esta es la manguera Con la que los bomberos Apagan los Incendios Listo Chicos Entonces Miren un momentico Ahí al Al bombero Y vienen aquí A nuestro cuaderno Nuevamente Amores Bueno ¿Listo? Bueno chicos Yo les había dicho Aquí Que dejaran Una página ¿Cierto? Aquí Atrasito Entonces se devuelven Acá atrás Los que no 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 tienen el espacio Aquí Pues lo hacen En la parte De adelante Pero si A algunos Les quedó El espacio Aquí Después de escribir Eso Y de la teacher Haber corregido Balón Aquí Entonces van a escribir Bombero Aquí En el 1 Van a escribir Bon Be Pero Bombero Con rojo Amores Bombero Y vamos a escribir Vamos a escribir Tres emergencias Que nos ayudan Los bomberos A solucionar En la que Ellos nos colaboran A ver Tres Vamos a Escribir Aquí Vamos a escribir Por ejemplo Ellos nos ayudan Cuando hay un terremoto ¿Cierto? Entonces Vamos a escribir Te Re Mo To Empiezan a escribir En el 8 Amores Te Remoto También nos ayudan Cuando hay ¿Qué? Cuando hay inundaciones En el 10 I Nun Da Cio Nes Inundaciones Los bomberos Nos colaboran Cuando hay terremotos Y cuando hay Pongámosle aquí Terremotos Cuando hay Inundaciones Y cuando hay Incendios En el 12 Incendios Entonces escribimos Solamente esas Tres palabritas El bombero Nos colabora Cuando hay terremotos Cuando hay inundaciones Y cuando hay incendios Entonces aquí Amores En este espacio Ustedes van a dibujar Un Un bombero Entonces areita Dibujar un bombero Y completar aquí Las palabritas Y evidenciar Representar En nuestra carpeta De inglés En nuestra carpeta De inglés My pet Ok Son tres tareitas Pero son fáciles Amores Los quiero mucho Espero que hayan Trabajado A la par Conmigo Y Tengan Todo listo Amores Siempre tienen que tener Todo su material Listo Un abrazo Grandísimo Y nos vemos Mañana Amores Bye bye Chau 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 Gracias.